Tanto tiempo disfrutamos Este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Como tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo pedí Que por fuerzas tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nadie, yo no tengo vanidad En mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otras cosas puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor En mi eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No sé si tengo amor Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor En mi eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí No sé si tengo amor No sé si tengo amor No sé si tengo amor Gracias.